¿Qué tal? Es un gusto que nos acompañen a esta hora. Esto es Noticias Asamblea TV. Les saluda Carolina Mayorga e iniciamos con nuestras noticias de esta edición con los principales titulares. Ministerio del Trabajo ratifica que 16 y 17 de septiembre son azuetos con goce de salarios para los trabajadores. Alcaldías del Poder Ciudadano de Managua ponen a disposición de las familias nicaragüenses atractivos turísticos del departamento para este fin de semana largo en conmemoración a las fiestas patrias. Coros estudiantiles. Cantan a la patria en todo el país. Planes que ejecuta el Ministerio de Salud han permitido la contención de casos de dengue. El MinSA mantiene campaña permanente para lograr la eliminación del mosquito transmisor del dengue. Diputados miembros de las comisiones económicas y de asuntos exteriores de la Asamblea Nacional dictaminan favorable al decreto de aprobación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Nicaragua e Irán. Iniciamos de esta manera las informaciones de hoy. En el uso de sus facultades, la Ministra del Trabajo, doctora Albaluz Briones, ratificó que los días lunes 16 y martes 17 de septiembre son azuetos con goce de salario para todos los trabajadores de Nicaragua. A continuación, les dejamos la lectura del comunicado emitido por el Ministerio del Trabajo relativo a los días azuetos por las fiestas patrias. Uno, tomando en cuenta el derecho de la y los trabajadores nicaragüenses a disfrutar de las celebraciones de las fiestas patrias que en el presente año caen, fin de semana, el Ministerio del Trabajo en uso de sus facultades declaró los días 16, lunes 16 y martes 17 de septiembre como azuetos con goce de salario, artículo 66 del Código del Trabajo. Dos, el Ministerio del Trabajo garantizará el derecho de las y los trabajadores nicaragüenses a disfrutar de las celebraciones patrias desde el día sábado 14 de septiembre hasta el día martes 17 de septiembre, inclusive, debiendo regresar a sus labores el miércoles 18 del corriente mes y año. Este periodo de descanso será pleno y libre con goce de salario. Tres, el periodo de celebración de las fiestas patrias permitirá ejercer el derecho de la y los trabajadores a trasladarse a su lugar de origen y celebrar en familia y comunidad, asimismo a las personas que se dedican a desarrollar, al desarrollo de sus emprendimientos, empresas, pequeños negocios y actividades turísticas en general. El Ministerio del Trabajo llama a cumplir con esta disposición legal y obligatoria para garantizar el legítimo derecho de las y los trabajadores y el pleno disfrute de las familias nicaragüenses, dado en la ciudad de Managua a los 12 días del mes de septiembre del año 2019. Doctora Albaluz Torres, Ministra del Trabajo. Muchas gracias. Y en este sentido, diferentes actividades se desarrollan en todo el país como parte de la conmemoración a la patria. En celebración de las fiestas patrias y al aproximarse un aniversario más de la heroica batalla de San Jacinto y de la firma de la independencia de Centroamérica, el Ministerio de Educación de San Rafael del Sur realizó acto de reconocimiento a la excelencia académica. Rendimos honor y gloria, homenaje a esos héroes nacionales, a nuestros héroes y marcas, que han ofrendado su vida por defender nuestra patria y nosotros reconociendo con calidad educativa a nuestros mejores alumnos. Con orgullo y enalteciendo su amor por la patria, los mejores estudiantes son un ejemplo para sus compañeros. Bueno, la verdad me siento muy contenta. Pienso que todos debemos desforzarnos siempre, dedicarnos a los estudios para que obtengamos estos reconocimientos como el que me ha tocado a mí. Por su desempeño y disponibilidad en el mejoramiento de la calidad educativa, también se reconocieron a los docentes más destacados. Mejor docente a nivel de Centro. Gané el primer lugar a nivel municipal. En este lugar, primer lugar a nivel departamental y tercer lugar a nivel nacional. Es un orgullo para mí haber obtenido estos lugares. En esta mañana cultural de amor a la patria, también se premiaron a los deportistas destacados y estudiantes sobresalientes en actividades para la formación educativa Orgullo de Mi País. Desde el municipio de San Rafael del Sur, les informó Helen Suárez. Asimismo, estudiantes del Centro Público Héroes y Mártires de Macaralí, realizan cantata por las fiestas patrias. Más información en el reporte de Liz Escoto. Un total de 30 alumnos del Centro Público Héroes y Mártires de Macaralí, que integran el Coro Escolar del Distrito 5 de Managua, realizaron una cantata en saludo a las fiestas patrias. Tenemos exposiciones de maqueta de la Hacienda San Jacinto, de las huellas de Acahualinka, que los niños y niñas han elaborado, pero junto con sus padres, ¿verdad?, que los apoyan diariamente. En esta actividad conmemorativa, se expusieron las creaciones de estudiantes relacionadas con hechos y lugares históricos de nuestra independencia. Yo he estado viniendo los sábados para aprenderme todo lo que es el canto. ¿Te ha gustado? Sí, estoy muy feliz por estar aquí con mi compañero y me gusta. Lo que me gusta más es que aprendemos más canciones y podemos más cantarle al público. Y los niños que se quieren meter, ¿se pueden meter? No hay problema. Aquí es un coro. Bien. ¿Estás feliz con usted? Estoy feliz. A mí me gusta Alforja Campesina y Quincho Barrilete. La directora de este centro educativo invitó a los jóvenes a integrarse a este programa de los coros estudiantiles que se promueven en todo el país. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Aquí tuvimos el honor. En la Casa Réplica de la Hacienda San Jacinto, en el Paseo Solotlán, las alcaldías del Poder Ciudadano del Departamento de Managua lanzaron una campaña de promoción turística de este departamento. Miguel Carranza Mena con los detalles. Managua, linda Managua, ahora no es una ciudad de paso para los turistas nacionales. y extranjeros, pues las buenas inversiones del gobierno sandinista la han convertido en un atractivo turístico. Aprovechando el fin de semana largo por las efemérides patria, las alcaldías del Poder Ciudadano de este departamento abren sus puertas de par en par para que la ciudadanía visite los sitios turísticos e históricos de la novia del Solotlán, como la misma Casa Hacienda San Jacinto, sitio donde patriotas hicieron morder el polvo a los filibusteros estadounidenses. Queremos abrir las puertas a todas las familias nicaragüenses, las recibimos con mucho amor, con el corazón abierto, para que puedan visitar los diferentes atractivos turísticos, recreativos, deportivos, culturales, festivales, carnavales, concursos, gastronomía, toda la diversidad que hoy Managua ofrece. En nuestro parque Luis Alfonso Velázquez nosotros ofrecemos para los pequeños del hogar los juegos deportivos, tenemos los juegos infantiles mecánicos con precios simbólicos. Estamos en la víspera de la Batalla San Jacinto a 163 años y 198 de la Independencia Centroamericana. Estamos en un lugar ilustre, una réplica, la Hacienda San Jacinto, aquí en Managua. Invitamos a todos los televidentes, a todas las familias a que vengan, ya que no pueden irse hasta la Hacienda San Jacinto, pues está esta réplica en donde nos cuenta la historia, lo que ocurrió, los hechos. No podemos decir o estar limitados a que no podemos viajar porque no hay para lo económico, para el pasaje, podemos venir acá. La directora de Cultura de la Alcaldía de Managua brindó detalles de las actividades culturales que se estarán realizando para festejar las fiestas patrias. El 15 de septiembre vamos a celebrar la independencia de nuestra Centroamérica, la independencia de Nicaragua en el Monumento de la Paz, con el Festival de Música Pinolera que tiene por nombre Nicaragüense, por gracia de Dios. Es un reconocimiento a nuestros artistas nacionales como Don Otto de la Rocha, como Víctor M. Leiva, Tino López Guerra, Felipe Urrutia, bandas de música juveniles que reconocen a través de la música la cultura. El sábado 21 de septiembre vamos a ser sede del Festival Nacional de Música Cristiana, Canto a la Vida y a la Esperanza. Una representación de cada banda cristiana juvenil que nos va a estar acompañando de todos los departamentos de nuestro país. Managua y todos sus municipios ofrecen a los nicaragüenses cultura, historia, recreación y astronomía, además de la hermosa final del Ibeibola Amateur en la Casa del Juego Perfecto, una de las estructuras deportivas más modernas de la región centroamericana. Con cámara de Rubén Castro para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranzamena. Por otra parte, San Rafael del Sur y sus playas Pochomil y Mazachapa esperan recibir el fin de semana largo a cientos de turistas. Pochomil, ubicado a tan solo 45 minutos de la capital, un destino turístico por excelencia preferido por las familias nicaragüenses. La belleza natural de sus paradisíacas playas, limpieza y seguridad hacen de este hermoso lugar el mejor destino para visitar este fin de semana largo. Hoteles, restaurantes y ranchos típicos ofrecen una amplia oferta turística para los visitantes, tal es el caso de Escuela Hotel Casa Luxemburgo. Prestar servicios en estadía que consiste en venir a pasar el día de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el servicio de hospedaje que es pasar 24 horas, llegar por la calle, recibir su habitación y salir al día siguiente, con el sistema todo incluido en cualquiera de las dos modalidades. Otro hotel y restaurante también ubicado frente a la playa y rodeado de una belleza natural es Hostal Real, ubicado de la gasolinera Mazachapa, una cuadra al oeste, media al sur. Bueno, aquí el Hostal Real les ofrece habitaciones capacitadas para 4 personas en 80 dólares y para pasar el día 150 córdobas, adultos y unos niños mayores de 6 años. Se les instala en rancho, con hamaca y el uso de la piscina. Para las familias que desean disfrutar y relajarse en un rancho típico, en la comodidad de una hamaca y sentir la brisa del océano, están más de 42 prestadores de servicios. Uno de ellos es el hospedaje y restaurante El Cangrejito. Que las familias gocen y compartan esta linda naturaleza que nuestro Dios nos ha dado, que es la playa de Pochomil, ¿verdad? Y dentro de ello estamos haciendo complementos. También estamos creando un paquete vacacional con habitaciones para que las familias puedan estar un fin de semana largo y extendido y con un bajo costo, para que puedan compartir y disfrutar. Descuentos y promociones para los mimados del hogar, acompañados de una excelente atención y adquisitez en los alimentos, es lo que ofrece Bar y Restaurante La Piragua. Servicios como langosta, camarones, todo eso va con sus respectivos ingredientes, ya sea langosta al aguillo, langosta en salsa, a la plancha, a la termedor. También se le va a premiar a los niños con su plato de cortesía para los padres que vengan con sus niños. Se va a hacer un plato para niños que ya sea churro de pescado o deditos de pollo. Por cual verdad los niños no pagarían su plato. Para los aventureros y amantes del deporte, la limpieza, seguridad y planicie de esta extensa playa es la mejor opción. Tenemos unas buenas expectativas a partir de fin de semana largo, que esperamos que venga mucha gente, porque estamos en el mes de la patria y de verdad que tenemos unos precios espectaculares. Tenemos precios de 50 córdobas a la vuelta, 250 a la media hora, 500 córdobas a la hora y pues como puedes ver tenemos buenas motos para prestar un buen servicio. Quienes realizan la pesca artesanal y adentrarse al océano, el muelle es una excelente opción y el imponente faro brinda una vista prodigiosa para admirar la inmensidad del océano pacífico. Quienes visitan este destino turístico tienen un buen lugar para disfrutar y muchas razones para regresar. Desde el municipio de San Rafael del Sur les informó Helen Suárez. Nos vamos a un corte informativo y cuando volvamos les damos detalles de cómo el MinSA ha logrado la reducción de casos de dengue. Ya regresamos con más. Patria para todos En septiembre con amor cristiano y la convicción de seguir adelante unidos en hermandad continuaremos avanzando por los caminos de la reconciliación y la paz. Nicaragua bendita, siempre libre, siempre fuerte. Te amo Nicaragua, Asamblea Nacional. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este jueves más de 200 viviendas del barrio La Tenderí fueron fumigadas. La jornada incluyó la fumigación del colegio. Aquí nos encontramos en el colegio Tenderí, podemos ver ahí los niños. Aquí se ha hecho lo que es la jornada de limpieza, eliminar criaderos, eliminar maleza, porque son medidas preventivas físicas. Además de lo que hemos recomendado también los plan Calache, que la gente saque todo lo que pueda contener agua, que pueda ser un criadero de zancudo mosquito. Esta lucha no es una acción nueva del buen gobierno sandinista. Esto ha permitido que Nicaragua sea uno de los países con pocos casos positivos de esta enfermedad a nivel regional, según la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente nosotros tenemos un total de acumulados de 4.994 casos confirmados. Y eso ha significado un esfuerzo de parte de nuestro gobierno como una prioridad para desarrollar una intensificación del plan de lucha antiepidémica, que nosotros lo iniciamos desde enero, pero que se ve intensificado a partir de la alerta que se declaró el 30 de julio. Ya en las últimas cuatro semanas se ha observado una tendencia a la contención de los casos de dengue, y en las últimas dos ya hay una disminución de las dos semanas. Hemos tenido un 7% menos en la semana antepasada y un 5.4% menos ya en esta última semana en relación a la semana anterior. La población agradece esta jornada de fumigación que a diario se ejecuta. Para mí es maravilloso porque ya necesitamos eso. Y ahorita porque con esto hay un montón de cuestiones, los zancudos ahorita están duros, ahorita. Tantas enfermedades que han salido ahorita, eso es bueno, es bueno. Magnífico, es útil y necesario. Aquí pocos casos se han dado de dengue, pero es bueno prevenir. La OPS registra a nivel regional más de 2 millones de casos de dengue positivos, ubicando a Nicaragua como uno de los pocos países con esta enfermedad endémica. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza-Mena. Y siempre en temas de salud, familias del barrio Monseñor Lescano del Distrito 2 de Managua contaron con la visita de una clínica móvil. Esto como parte del servicio de salud gratuita que garantiza el gobierno. Veamos los detalles en la siguiente nota. Acercar salud a la población forma parte del modelo de salud familiar y comunitaria. Dar servicios médicos con calidad y calidez es la misión del Ministerio de Salud a través de las diferentes jornadas médicas. Estamos brindándole salud a la población, estamos brindando los servicios de odontología, medicina general, se está realizando el examen de Papa Nicolau, también se está realizando ultrasonido y se está dando principalmente lo que son los medicamentos totalmente gratuitos. Cada vez que ellos vienen a una feria de salud, se les brindan sus charlas. En este caso que estamos en alerta sobre el dengue y se les explica cuáles son los signos y síntomas que deben de acatar para acudir a las unidades de salud más cercanas. La compañera Rosario Murillo, que nos ha mandado medicina, nos ha dado de todo. Debemos de agradecerle a Dios, nuestro Señor que está en el cielo, por habernos dado este par de personas que ha sido una gran cosa para Nicaragua. Nadie, nadie en mis 85 años que tengo de vida, nadie le ha dado pero ni un grano de sal al pueblo, solo ellos. La feria de salud se realiza con el apoyo de la comunidad organizada, quienes colaboran en el desarrollo de la misma, facilitando el espacio necesario para su instalación. Nosotros como políticos colaboramos buscando el lugar, el espacio necesario para que los médicos, tanto los médicos como los pacientes que vienen a pasar, que es el sector, la comunidad del sector, esté conforme y esté en un ambiente como cuando vas a los hospitales, que nuestro buen gobierno da un servicio público muy bueno, toda la salud gratuita y que la gente se sienta bien, verdad, y cómoda más que todo. Con la atención médica que se brinda en los barrios y comarcas, los pacientes tienen la oportunidad de pasar consulta, hacerse exámenes y recibir medicamentos sin costo alguno. Con cámara de Lester Mora, para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. En los últimos meses del año, las lluvias son más frecuentes, por ser la temporada de invierno. El canal parlamentario consultó con un especialista sobre las medidas de prevención para evitar las enfermedades respiratorias. Nuestros niños y niñas son muy frecuentes en esta época del año. Lo que nosotros recomendamos a los padres, por decir ejemplo, que eviten que los niños se mojen en la lluvia, mantenerlos abrigaditos cuando hayan cambios de clima elemental, pues el cuido de ellos, que no se mojen. Lo otro es, por decir ejemplo, que cuando vayan a clase, tratar de que los niños lleven, a pesar de que no esté lloviendo, que lleven su suéter o lleven su capote para que no se mojen al momento de que vaya a caerles una lluvia, así mismo la sombría, verdad. Así nosotros buscamos cómo prevenir. Y lo otro son las valoraciones tempranas. No dejar que el tiempo pase, sino que inmediatamente el paciente empezó con sintomatología a acudir a las unidades de salud más cercanas. ¿Los síntomas cuáles son? Principalmente en las afectaciones respiratorias tenemos, recordemos que son las secreciones nasales, la tos, que un niño se cansa, la fiebre o que se ponga azulito sus labios, que se pongan azulito sus deditos. Esas son las principales sintomatologías que puede presentar un paciente con una enfermedad respiratoria. ¿Lo inmediato es llevarlo al médico y no automedicarse? Lo ideal siempre es acudir a la unidad de salud tempranamente, que lo valore un médico para que así poder enviar el medicamento correspondiente. No automedicarse, sabemos que estamos en una época donde el dengue está en su mayor auge y hay veces que cometemos el error de dar ibuprofeno, de dar novalgina, de dar Por otra parte, la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios presentó avances en el proceso de reforestación, lo que contribuye en la estrategia nacional de reforestación que impulsa a nuestro gobierno. El detalle completo se lo presentamos en la siguiente nota. La empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios ha reforestado 115.5 hectáreas para aportar al Plan Nacional de Reforestación y para la restitución de especies intervenidas en cada uno de los proyectos que han ejecutado. En el marco de la estrategia se ha logrado contribuir a la restauración de bosques de galería, la restauración, siembra y plantación de cortinas rompevientos y la campaña de formación de valores a los actores involucrados. Las acciones de reforestación fortalecen de manera directa el ecosistema del bosque en los sitios de captación. Este ha sido un esfuerzo interinstitucional para poder venir a contribuir un poco a la reforestación en las áreas críticas en la intervención de cada uno de los proyectos que ejecuta ENACAL. En ese sentido, con la reforestación en áreas críticas se viene a contribuir a la recarga hídrica de cada uno de las fuentes que nosotros utilizamos para llevar agua a la población. Con las jornadas de reforestación de ENACAL se ha logrado la plantación de 134.700 plantas de uso maderable y frutales. Con cámara de Lester Mora para el Canal Parlamentario les informó Vanessa Paz. Más de 50 jóvenes sindicalistas realizaron una jornada de limpieza en la bella y céntrica laguna de Tizcapa. Los detalles en el siguiente reporte. Jóvenes sindicalistas, trabajadores todos de la Alcaldía de Managua y otras instituciones del buen gobierno sandinista, pertenecientes a UNEFNT, realizaron una jornada de limpieza en los senderos de la pintoresca laguna de Tizcapa. Hoy decidimos darnos cita en este lugar muy importante, parte del envejecimiento de nuestra capital que está en el centro de Managua, la laguna de Tizcapa, que día a día recibe desgraciadamente desechos de basura, desechos de la gente que vota en los cauces, que no percatan, no tiene la precaución de cuidar el medio ambiente. Entonces los jóvenes agremiados, los jóvenes organizados dentro de la Secretaría de Juventud y Sindical estamos hoy, estamos alrededor de 50 secretarios de juventud en la parte de Tizcapa, en los alrededores, en la parte de los senderos, haciendo esa buena labor, cuidando el medio ambiente, recogiendo la basura y haciendo el mismo llamado, ese llamado importante, valga la redundancia, al pueblo nicaragüense, a la sociedad, que cuidemos el medio ambiente, que cuidemos nuestra patria. La juventud sindicalista hace un llamado a la población nicaragüense a hacer patria realizando acciones en favor del cuido de nuestra madre tierra. Precisamente ese es el llamado, a que se unan a nosotros, nosotros como jóvenes sindicalistas, amamos la paz, amamos el medio ambiente, estamos comprometidos con Nicaragua para hacerla mejor desde nuestras instituciones, desde nuestros trabajos y con las diferentes actividades que hacemos como arborización, como limpieza el día de hoy aquí en la laguna de Tizcapa, en fin, todas esas actividades que van en pro del medio ambiente, en pro de la vida. Los managuas tenemos la dicha de contar con una bella laguna en el centro de la ciudad. Si usted bota a basura, recuerde que con su acción, contribuye a contaminar los recursos naturales como este hermoso cuerpo de agua. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranzamena. Más de mil presos de los diferentes sistemas penitenciarios del país salieron bajo el sistema de régimen de convivencia familiar. Los detalles al volver después de este corte informativo. Evitemos la contaminación de nuestras playas. Protejamos los recursos naturales que la Madre Tierra nos da Cuidar el medio ambiente también es cuidarnos a nosotros mismos Un mensaje de Asamblea Nacional Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Derechos sociales Artículo 80 El trabajo es un derecho y una responsabilidad social El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Para el canal parlamentario informó Jonathan Castro. Gracias por ver el video. 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 , 300 y pico especies de plantas y dentro de ellas hay mucha variedad también de orquídeas. La Alcaldía de Managua realizó un seminario sobre la independencia y la guerra nacional con docentes de historia. Más información en el reporte de Liz Escoto. La Alcaldía de Managua y la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua organizaron un seminario-coloquio sobre la independencia y la guerra nacional en el cual los conferencistas expusieron nuevos elementos descubiertos en recientes investigaciones. Como las arqueológicas sobre el tema de la guerra nacional o por ejemplo los indios flecheros tenemos al arqueólogo que descubrió a los indios flecheros acá con nosotros digo los restos de los indios flecheros en San Jacinto y va a exponer cómo fue eso y para que los maestros tengan mayor claridad de ese tema. La investigación arqueológica realizada en la hacienda San Jacinto permitió verificar científicamente el enfrentamiento entre los filibusteros y los nicaragüenses. Que hubo una batalla fuerte y rápida como se nota en el reporte de Estrada por ejemplo. Él notó que había 153 personas en la casona y alrededor cuando comenzó la batalla y murieron como 51 personas es decir un tercer en un tiempo muy rápido. Y Walker reportó en su ejército que perdieron 23 filibusteros incluyendo todo el liderazgo. Ese fue el problema que ellos estaban en frente de su tropa diciendo adelante muchachos y a la gente de Estrada lo mataron todo. No podemos comparar un rifle de repetición un Winchester que disparaba siete tiros mientras el otro disparaba uno. Entonces ahí está el doctor Barner que hizo una una investigación hay más o menos como unas 70 balas en las paredes y la batalla entre comillas no dilató ni 10 minutos a favor de la inteligencia oigan bien no tanto de la arma sino de la inteligencia de José Dolores Estrada y la inteligencia del patriota Bartolo que dejó saquir a los caballos y los huyeron los filibusteros. Ese es el símbolo pues la primer derrota a los filibusteros. La firma del pacto providencial el 12 de septiembre de 1856 dio inicio a la guerra nacional en la cual se dieron la batalla en Masaya la batalla en la hacienda San Jacinto incendio de Granada y retirada de Walker hacia Rivas. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario informó Liz Escoto. Tenemos que hacer una nueva pausa informativa pero al volver les contamos cómo trabajan los diputados de la Comisión Económica y Asuntos Exteriores. No necesites la luz. No necesites la luz. poder descubrir Correct. . . . . . Gracias por ver el video. 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 El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Nicaragua e Irán tiene como objetivo intensificar la cooperación económica, utilizar los recursos económicos y las facilidades potenciales en el área de inversiones, así como crear y mantener condiciones favorables para las inversiones de los nacionales de ambas partes en cada uno de sus territorios. Una larga discusión, muy rica, sobre todo en información, y hemos hecho un dictamen de mayoría, un dictamen de mayoría favorable a que se apruebe el convenio. Ambos países, dentro de sus leyes y regulaciones, crearán condiciones para la atracción de inversiones de nacionales de Nicaragua e Irán. Le damos un mercado más, un mercado más que tiene opciones grandes, porque estamos hablando de que Irán es un país que tiene un per cápita de 20 mil dólares. Es un país, es una potencia económica con la cual nosotros podemos lograr muchísimas ventajas si las sabemos explotar. El diputado de Irán tiene un bloqueo por parte de Estados Unidos y los empresarios nicaragüenses dicen que no se van a arriesgar. El acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre Nicaragua e Irán fue suscrito el 10 de agosto de este año en el marco de una gira de trabajo del ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta, quien se reunió en Terán con el ministro de Asuntos Económicos de ese país. Desde 1979, los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones se han fortalecido. Con cámara de Ronald Ruiz informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Pasamos a otras informaciones y es que más de 200 estudiantes son parte de la coreografía que será presentada este próximo 14 de septiembre. Se trata del baile con la canción Managua, Linda Managua. Gracias Carolina Mayorga. Nos encontramos en vivo y directo desde el Instituto Rigoberto López Pérez, donde jóvenes del Instituto Miguel Bonilla están practicando la coreografía de la canción del maestro Otto de la Rocha, Managua, Linda Managua, que será exhibida el próximo 14 de septiembre en el desfile patrio que se llevará en la avenida de Bolívar Chávez. Dejemos parte del ambiente. Bueno, nos encontramos ya aquí con el maestro Ronald Abud, quien nos va a explicar acerca de esta coreografía. Él está a cargo de estos muchachos del entrenamiento de esta coreografía. Buenas tardes. Estamos en vivo y directo para el canal de la Asamblea Nacional, canal 98. Explíquenos, maestro, acerca de esta coreografía y el trabajo que se va a realizar. Es una orientación de la compañera Rosario Murillo y estamos enfocados en que los jóvenes estudiantes, sin ser bailarines, con un espíritu nacionalista y un amor a la patria, a través de las clases de TAC, ellos desarrollan este tipo de actividad. El montaje ha estado a cargo de Nijalil Sánchez, que ha sido mi asistente. Y pues este es el cuarto año que llevamos esto con muy buen suceso, ¿verdad? Los chavales van a lucir un traje bellísimo, nuevos y llevamos más de tres meses en preparación. ¿Cuántos muchachos? Son, como es el centenario, el saludo a Managua, son 200 muchachos, uno por año, del Bicentenario de Managua. Usted dice una cosa, ellos no son bailarines, pero se han venido adaptando. Claro, pero la disciplina y el amor patrio y el espíritu cívico y lo que se les ha infundiendo en las clases de arte, cultura y tradición, este es el reflejo. Y los maestros nos han apoyado, la maestra de TAC del Miguel Bonilla, el coreógrafo de Nijalil Sánchez y mi persona. ¿Podríamos hablar con Denis, que nos explique un poco, porque usted dice que ha estado más a cargo de los muchachos? Sí, el montaje es del mismo. Bueno, aplicándonos un poco acerca del montaje, Denis, que estás trabajando con estos muchachos. Sí, se practicó alrededor de dos meses, más o menos, ¿verdad? Llevan practicando los muchachos, sí, casi tres. Son 100 parejas, ¿verdad? Del Instituto Miguel Bonilla, los que van a poner en escena el tema de Managua, Linda Managua, ¿verdad? En honor al, en celebración al Bicentenario de Managua y lo vamos a poder ver el 14 de septiembre en el desfile. Ok, muchas gracias Denis. Excelente trabajo, maestro Denis. Y así... Ya se nos va a hacer más lindo. Ok, así esperamos ver y que todos los nicaragüenses disfruten de este desfile patrio del próximo 14 de septiembre. Nosotros así nos despedimos y retornamos nuestra señal en vivo directo hasta los estudios centrales, allá con nuestra compañera Carolina Mayor. Gracias Jonathan por compartir con nosotros tanto amor patrio y espíritu cívico de tantos jóvenes y jovencitas que se han esforzado para llevarnos a nosotros lo mejor en estas fiestas patrias. Hasta aquí nuestras informaciones, gracias por habernos acompañado en nombre del equipo de Noticias Asamblea TV. Nos despedimos y les esperamos en nuestra próxima edición. Ministerio del Trabajo ratifica que 16 y 17 de septiembre son azuetos con goce de salarios para los trabajadores. Alcaldías del Poder Ciudadano de Managua ponen a disposición de las familias nicaragüenses atractivos turísticos del departamento para este fin de semana largo en conmemoración a las fiestas patrias. Coros estudiantiles cantan a la patria en todo el país. Planes que ejecuta el Ministerio de Salud han permitido la contención de casos de dengue. El Minsa mantiene campaña permanente para lograr la eliminación del mosquito transmisor del dengue. Diputados miembros de las comisiones económicas y de asuntos exteriores de la Asamblea Nacional dictaminan favorable al decreto de aprobación del acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre Nicaragua e Irán. Nicaragua 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 CC por Antarctica Films Argentina